Mami, esto es para ti, de parte de todos mis hermanos, porque te amamos Donde vive mi mamá, normal en su humilde casa, donde es perenne y no pasa, el recuerdo de papá, donde el amor es maná, donde fluye la alegría, donde hay tanta algarabía, que el corazón acelera, en un rancho de madera, ahí vive la vieja mía En un rancho de madera, ahí vive la vieja mía Mi madre es la madre aquella, que aún me da besos de amor, es la más hermosa flor Mi más refulgente estrella, desde que era doncella, viviendo en la serranía Papi le hizo compañía, nunca sola la dejó En donde la conoció, ahí vive la vieja mía En donde la conoció, ahí vive la vieja mía Allí justo donde el mar, se da besos con el río Donde al calor del bohío, llega a sombra del palmar Allí donde está el altar, de Jesús y de María En donde destella el día, queda vida al horizonte En las entrañas del monte, ahí vive la vieja mía En las entrañas del monte, ahí vive la vieja mía De la cálida casona, y el vientre de una mujer La que nos regaló el ser, gracias a una comadrona Mi madre la gran persona, y este mundo nos traía Que con besos nos dormía, y su abrazo era mi abrigo En donde enterré mi ombligo, ahí vive la vieja mía En donde enterré mi ombligo, ahí vive la vieja mía En donde la agricultura, da vida a nuestro folclor En la voz del trovador, que sabe a campo y cultura Quien cosecha la verdura, llame plátano y yautía Y en una yegua que había, la cargaba en la banasta De donde viene mi ombligo, ahí vive la vieja mía De donde viene mi ombligo, ahí vive la vieja mía La madre que me parió, llenó de amor a sus hijos Descifró los acertijos, del mundo que le tocó Con nuestro padre fundó, un cúmulo de alegría Y aunque vivió la sequía, tormentas y vendabales Dentro de los cafetales, ahí vive la vieja mía Dentro de los cafetales, ahí vive la vieja mía Allí donde yo nací, en una extrema pobreza Ahí fue donde la nobleza, de mis padres recibí Donde el cantar del coquí, marcaba mi melodía Donde probé el agua fría, y dulce del manantial A orillas del platanal, ahí vive la vieja mía A orillas del platanal, ahí vive la vieja mía Yo nací en el campo aquel, donde por pasos de río Mi madre llegó al bohillo, en una luna de miel Montada en ese corcel, del verso y la poesía De donde estudiar salía, por los caminos de a pie Donde nací y me crié, ahí vive la vieja mía Donde nací y me crié, ahí vive la vieja mía En donde mi madre sueña, con el mejor condimento Preparando el alimento, entre el humo de la leña Mi madre que esa es la dueña, del fogón que se encendía Está vivo todavía, esa es nuestra tradición En donde tiene el fogón, ahí vive la vieja mía En donde tiene el fogón, ahí vive la vieja mía Allí donde el aguacero, suena arriba de mi casa Donde es cada día que pasa, tan lindo como el primero En el hermoso sendero, de allá de la lejanía Que caminaba mi tía, a visitar a mi madre En donde murió mi padre, ahí vive la vieja mía En donde murió mi padre, ahí vive la vieja mía Allí donde la esperanza, un día sembró mi padre Y sin embargo mi madre, entró al surco de la abranza Al amor y la confianza, al respeto la valía A la amistad, la armonía, la dignidad y el honor En donde todo es amor, ahí vive la vieja mía En donde todo es amor, ahí vive la vieja mía Mami vive en el reflejo, de la trova y nuestro mundo Por el amor tan profundo, que le regaló mi viejo Recibimos su consejo, nuestra mejor garantía Somos la fotografía, de esa madre pura y santa Y en cada hijo que canta, ahí vive la vieja mía Y en cada hijo que canta, ahí vive la vieja mía